¿Cómo lo presentó como fiscal, tercero delegado ante la Corte Suprema? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Bienvenido. Les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar del carrusel de la contratación en Bogotá. Vamos a ordenar un poco las ideas respecto a en qué van las investigaciones para encontrar a los responsables de este gran robo a la ciudad de Bogotá. Para eso estamos con el fiscal encargado del caso, que es el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pero más conocido como el fiscal del caso Samuel Moreno. Moreno, fiscal Juan Vicente Balbuena, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, fiscal. Bueno, empecemos como poniendo los elementos en orden, porque se logra la condena a 18 años de prisión contra Samuel Moreno por uno de los casos, que es el caso de las ambulancias. Pero aquí hay otros casos y otra gran cantidad de actores. Háganos un repaso en qué está todo. Sí, mire, al inicio este proceso arranca con las irregularidades en la construcción de la adecuación del sistema Transmilenio por la calle 26 de Bogotá. Y al inicio, pues obviamente la investigación se centra en el grupo Nule y el retraso en la obra que había programada para entregar dos años antes y finalmente no se entrega. De esta forma se logra determinar que el grupo Nule entrega unas comisiones a funcionarios públicos y entre ellos empieza a decir que estas comisiones van a dar al alcalde y a su hermano, Iván Moreno. De esta forma, pues se inicia la investigación y aparecen tres actores fundamentales acá, quienes al parecer participan como intermediarios no sólo en los sobornos del IDU, sino en sobornos de otras entidades públicas. Ellos son el señor Emilio Tapia, conocido por todos, que en este momento se encuentra privado de la libertad y con una condena alta también. También el ex constructor Julio Gómez, quien también se encuentra condenado por la Fiscalía, y el abogado Álvaro Dávila. Dos de estas tres personas... Que no está condenado. Que no está condenado, que se encuentra en juicio en este momento. Dos de estas personas, el señor Julio Gómez y el señor Emilio Tapia, deciden acogerse a la Fiscalía y someterse a algunos beneficios. A pesar de que tienen condenas altas, el señor Tapia a 17 años de prisión y el señor Julio Gómez a 10, se acogen a la Fiscalía y empiezan a narrar y a entregar pruebas de que existen comisiones en otras entidades públicas del distrito. Y debido a eso es que se ha logrado condenar a otros que ya no eran contratistas, sino funcionarios públicos. Claro, y ya no solamente del IDU, sino de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración Social. Hector Zambrano, estamos hablando del... Exactamente. El caso de ambulancia se inicia con la imputación de cargos que le hacemos al exsecretario Héctor Zambrano y al exconcejal Hipólito Moreno. Estas dos personas han sido condenadas, el señor Héctor Zambrano a 13 años de prisión, el señor Hipólito Moreno a 7 años aproximadamente. Y también deciden colaborar y esto nos ha permitido avanzar en casos de concejales de Bogotá, de contratistas del servicio de ambulancias, pero también de otras entidades distritales. Desafortunadamente hemos descubierto que el tema de la corrupción en Bogotá empezó, al menos en la investigación, con una entidad como era el IDU y realmente pudimos determinar que afectó a muchísimas entidades distritales. O sea, fiscal, que del gabinete de Samuel Moreno, ¿cuántas personas están condenadas por el carrusel de la contratación? Mire, se encuentra condenado el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, igual la exsecretaria de Integración Social, Mercedes del Carmen Ríos, el exdirector de la unidad de mantenimiento vial, el señor Iván Hernández, pero también se encuentran próximos a imputación el director del Fondo de Vigilancia, el señor Mauricio Solano, igualmente el exsecretario de Movilidad. También tenemos una investigación contra la directora de UAESP, de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, por temas del relleno de Doña Juana, el tema de un contrato de monitoreo de los recolectores de basura, en fin, esto definitivamente podríamos decir que el carrusel se puede encontrar en un 45% de avance y lo que también queremos determinar es que muchos de esos tentáculos tenían que ver con concejales de la ciudad, que algunos encuentran concejales y otros no. Pero de concejales están condenados, Orlando Parada, Andrés Camacho, Hipólito Moreno, Jorge Ernesto Salamanca, quien fue el último que aceptó los cargos de la fiscalía y fue condenado a seis años aproximadamente de prisión. Y tenemos otras investigaciones importantes y vigentes contra el exconcejal José Juan Rodríguez, contra el exconcejal Omar Mejía y contra el exconcejal Wilson Duarte. Estos tres se encuentran próximos a iniciar juicio y la fiscalía también considera que son responsables, por eso los ha llevado a este momento, y es probable que también resulten condenados. Y también otros en investigación. Y el otro funcionario público que no hemos mencionado es el expersonero. Claro, tenemos investigaciones porque desafortunadamente en ese entramado de corrupción se encontraban el personero y el contralor. Entonces al personero, al señor Francisco Rojas Birri, también se le llevó un proceso, él aceptó los cargos y fue condenado aproximadamente a ocho años de prisión. También el contralor se encuentra en este momento con dos investigaciones. Una en etapa probatoria, ya finalizando ante los jueces, comparte el proceso con la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y otro proceso aparte que lo tenemos próximos a iniciar un juicio. Entonces, pues casi todos los altos funcionarios de ese gobierno distrital se encuentran involucrados. Ya le voy a preguntar por Liliana Pardo, que está prófuga de la justicia y tiene incluso circular roja de Interpol. Pero, de todas estas personas que usted ha mencionado, todos decidieron colaborar y acogerse a algunos beneficios, excepto el exalcalde Samuel Moreno. No, no solo eso, sino hay personas que no. Como le decía, la señora Liliana Pardo no ha colaborado, el señor Morales Rusi tampoco, el exasesor de los Nule, Álvaro Dávila, tampoco ha decidido colaborar. Hay muchas personas que han sido vencidas en juicio, como el señor Orlando Parada. Él llevó a cabo todo su ejercicio a la defensa, fue condenado a ocho años, nosotros como fiscalía apelamos, y el tribunal le aumentó a 13 años de prisión su condena. Así que, pues, contrasta uno cuando las personas deciden declarar y cuando no deciden colaborar. La señora Liliana Pardo, exdirectora del IDU, que esta prófuga, como decíamos, ¿es la única prófuga de todo este entramado? Bueno, en el tema del IDU, sí, ella es la única que está prófuga, y en el tema de la unidad de mantenimiento vial, dentro de aquellos contratos dentro de los que estaba también el exgobernador Álvaro Cruz, existe un contratista, con el nombre de Javier Mejía, quien se encuentra con una orden de captura vigente, y se encuentra prófugo de la justicia. O sea, hay dos prófugos en todo esto. En todo esto, hasta ahora tenemos dos prófugos, es verdad. ¿Hay otros nombres que estén dentro de la investigación que no hayan sido revelados, o toda esta lista que hemos hecho aquí, ¿están todos los que son y son todos los que están? Bueno, realmente nosotros continuamos en diferentes frentes. Como le decía, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad, es un tema que estamos ya casi terminando de investigar, y es un tema muy importante para la ciudad, pues tiene que ver con la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte Público, el SIC, que tanto problema tiene, y todo este problema definitivamente viene de la forma de adjudicación. Ahí está involucrado el gerente de Transmilenio de su momento, está involucrado el exsecretario de Movilidad, igualmente algunos contratistas, y pues es un tema de mucha relevancia. Pues tenemos nuestra teoría de que esto se adjudicó de una manera irregular, a pesar de que existían estudios técnicos que decían que finalmente casi ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos para ser operador de ese sistema, y ahora nos da la razón la investigación, pues fíjese la cantidad de problemas de quiebras, y incluso problemas técnicos que sufren estos buses y este sistema de transporte. Pero esos funcionarios que usted acaba de mencionar, digamos, están siendo investigados pero no han sido vinculados. Todavía no han sido imputados, y nosotros tenemos unos objetivos que estamos cumpliendo poco a poco, en este momento tenemos nuestro primer objetivo, tiene que ver con la Secretaría de Movilidad y el Sistema Integrado de Transporte Público, y posteriormente trabajaremos el tema que tiene que ver con la UASP y el sistema de basuras. Pero, digamos, decir esto es un poco anunciarles a esas personas que ustedes van a llegar a ellos y que están seguros de que hay unas pruebas que van a encontrar que los van a comprometer, ¿no es un poco darles el chance para que se fuguen? No, incluso han rendido diligencias de interrogatorio en la Fiscalía, y les hemos dado la oportunidad de que expliquen las razones por las cuales se han comprometido los dineros públicos sin ser realmente técnicos en ese compromiso, se les ha dado la oportunidad que con sus abogados defensores, pues, ejercen el derecho a la defensa, porque de eso se trata finalmente el proceso penal. Y pues no hemos tenido la experiencia de que ninguno de estos decida fugarse, además no es muy buena experiencia para ninguno que tenga esa decisión. Pues, les repito, por ejemplo, en el caso de la señora Liliana Pardo, está siendo buscada internacionalmente, y realmente es como si estuviera detenida en un lugar cualquiera sin poder ejercer sus derechos, es un tema muy difícil. Mire, usted que ha reunido toda esta gran cantidad de pruebas, cuando el exalcalde Samuel Moreno le dijo en el momento en que lo sentenciaron, ¿por qué me dio tan duro? Porque usted pidió 24 años de condena para él, y luego el juez le dio 18 años. Usted como ciudadano bogotano, no como investigador, ¿qué sintió? Bueno, realmente, más que como ciudadano, realmente lo hice en compromiso con la justicia, realmente, porque un daño tan grande hecho al patrimonio público, un daño tan grande hecho al bienestar de la ciudad, una ciudad que tiene tanta diferencia social, que requiere tanto capital, que requiere tanto avance en lo social, pero también en lo estructural, en los servicios públicos, realmente me parece que no se compadecía que una persona que en su momento fue elegida como el alcalde con mayor votación de toda la historia de Bogotá, defraudara de esa forma a la entidad. Cuando él le dice a usted, ¿por qué me dio tan duro? Y cuando después el juez decide no acoger el pedido de condena que usted hizo, de 24 años y no de 18, ¿usted qué sintió? Claro, realmente nosotros apelamos la decisión del juez. Es el caso de decirle que en este momento la condena del señor Samuel Moreno aún no está en firme, y nosotros solicitamos al Tribunal Superior de Bogotá, que es el superior jerárquico del juez, que le aumente la pena y nuestra aspiración es que la pena de Samuel Moreno llegue a los 24 años. ¿Cuándo debe resolver eso el tribunal? El tribunal tiene aproximadamente 20 días para resolver, sin embargo, pues por el cúmulo del trabajo y lo delicado del asunto, esperamos que el tribunal en los próximos días resuelva esa petición de la fiscalía, pues realmente es un caso tan grave y realmente quien es más representativo y quien permitió todo esto y lo promovió, que es el exalcalde Samuel Moreno, debe cumplir una condena mayor. Cuando usted vio hace poco en un video, me imagino al exalcalde Samuel Moreno, ahí frente al Museo del Oro, un muchacho que lo increpó y lo insultó, ¿qué explicación tiene para usted que una persona como estas ande sin esposas de cualquier manera? Bueno, estas determinaciones que asume el INPEC, porque de ahí en adelante una vez condenada la persona, todo lo que tiene que ver con su seguridad, con su propia forma de cumplir la pena, del lugar en donde debe cumplirla, hace parte de la competencia del INPEC, pues es un asunto que a nuestro juicio único y exclusivamente le corresponde a ellos, pero sí es un riesgo que realmente, primero, él esté en la calle de esa forma, y segundo, pues lo que uno ve en esto es tal vez la respuesta social, la indignación social, la indignación general, frente a un tema tan grave y tan comprometido de corrupción en la ciudad. Claro, pero lo que se ve es que sigue teniendo privilegios a pesar de lo que ustedes probaron, porque hay otros presos en Colombia que incluso o habrán robado menos o qué sé yo, que no tendrían nunca un privilegio como ese, de estar en la calle, sin esposas, mirando el panorama. Esta es una discusión muy profunda, le cuento, y debería tenerse y llevarse en algún momento a un nivel muy avanzado, porque realmente, como usted misma lo dice, encontramos presos de diferentes categorías, y que algunos tienen privilegios y otros no, y realmente deberían todos cumplir con las mismas condiciones, o sea, no las que tengan las peores condiciones, sino que todos tengan las mismas condiciones, unas condiciones dignas, pero que impliquen adicionalmente que están privados de la libertad y que la gente observe que tienen una consecuencia negativa. Fiscal Balbuena, una cosa es la condena, pero otra es la devolución del dinero, y solamente en el caso de las ambulancias, el cálculo es que fue un contrato por 67 mil millones de pesos, que Samuel Moreno se habría quedado con el 9%, ¿verdad? La comisión en general fue del 9%, no solo para Samuel, sino también para su hermano Ibal y algunos concejales. Bueno, esto, pero le imponen una multa que equivale a 207 millones de pesos, que es, mejor dicho, como dirían las abuelas, es como quitarle un pelo a un gato, o no sé cómo es que dicen, pero usted dice, no, la plata, alguien está encargándose de recuperarla, ¿cómo va ese proceso? Nosotros hemos tenido recuperación de dinero de diferentes formas, una de ellas, la mayoría de las personas que han entrado en procesos de colaboración con la Fiscalía han devuelto dinero, entonces, en el caso, por ejemplo, del señor Julio Gómez, hizo una devolución importante de dinero, igualmente los concejales que se han acogido, como el señor Camacho Casado, el señor Hipólito Moreno, últimamente el señor Salamanca, han devuelto dinero, igual el exgobernador Álvaro Cruz, también, a pesar de que se hallaron a los cargos, también devolvió más o menos 1.100, 1.200 millones de pesos, y esa sería la primera forma de tratar de recuperar el dinero perdido. Pero, perdón, de todo lo que usted ha encontrado, ¿cuánta plata se pagó en Coimas y se robaron, y cuánto se ha recuperado? Bueno, hay un dinero perdido, realmente, que es el que los contratistas tomaron para pagar las comisiones, es decir, del anticipo, es decir, del dinero que el Estado les prestó a los contratistas para iniciar las obras, se apropiaron de unos dineros. De eso podríamos estar hablando de aproximadamente unos 80 mil millones de pesos, que es lo que realmente se les puede imputar más directamente a los miembros del Grupo Nule. Pero, este dinero, consideramos que sí tiene una garantía de reparación, en atención a que nosotros pudimos incautarles al Grupo Nule, más de 400 mil millones de pesos en acciones y en otros bienes. De esta forma, en los procesos de extinción de dominio, que son los procesos gemelos, llamémoslos así, de nuestros procesos penales, y que buscan realmente es devolver los dineros apropiados nuevamente al Estado, en esos casos hay unos dineros embargados y unas acciones embargadas que van a permitir realmente la reparación, pues porque no sólo se trata de el daño que se sufrió por haberse apropiado el dinero, sino por el tiempo que se demoraron en las obras. ¿Cuánto tardaría esto, una vez de hacerse efectivo, en volver a las arcas de la ciudad? ¿O cómo es ese proceso? Bueno, estos procesos tienen una duración más o menos de tres o cuatro años, estamos hablando que van como en la mitad del camino, obviamente hay unas personas interesadas, que se consideran acreedores de buena fe, que hay que determinar si realmente hay que pagarles a ellos primero, temas tributarios, temas de impuestos también tienen preferencia en el pago, y finalmente el resto retornará a la ciudad y retornará al patrimonio público. Pero entonces, por el lado de los Nule, la plata que se robaron va a volver a las arcas de la ciudad, porque ya hay una extinción de dominio en curso, ¿verdad? Por el lado de Samuel e Iván Moreno. Por el lado de Samuel e Iván Moreno, existe una investigación en la unidad de extinción de dominio, que está buscando no solo los bienes de estas dos personas y de su núcleo familiar en el país, sino en el exterior. Y sé por qué así de esta forma lo han comunicado los funcionarios de esta dirección de extinción de dominio, que ya han ubicado algunos bienes en el exterior, algunas cuentas y algunos bienes. Y de esta forma lo que se pretende es, a través de la cooperación internacional, embargar esos bienes y lograr la mayor cantidad de recuperación de dinero. Pero lo que han ubicado corresponde, al menos en el monto, a lo que ustedes han determinado que los hermanos Samuel e Iván Moreno cobraron en comisiones. No tenemos exactamente esa precisión, y si la tuviéramos tampoco se la pudiera contar, porque los bienes realmente deben aparecer aún, deben estar en cabeza de ellos, y no queremos que se lleve a cabo ningún tipo de distracción o venta hacia otra persona. Entonces la idea es que estos procesos tienen una fuerte reserva frente a la información para que se puedan embargar en su momento y finalmente evaluarlos y determinar cuánto de este dinero debe retornar como parte de un dinero apropiado. Bueno, mencionábamos hace un rato que el INPEC es casi autónomo en ver en qué condiciones pone a los presos a cumplir sus condenas, pero hace unos días cuando se dio la polémica por la prisión domiciliaria para uno de los Nule, porque estaba obeso. De nuevo, quiero preguntarle a usted, que lo conoce muy bien, ¿qué opinión le merece esa decisión? Realmente hay que hacer algunas precisiones. La primera de ellas es que la decisión del juez de ejecución de penas sobre la concesión de la detención domiciliaria fue una decisión basada en un dictamen médico legal y que el dictamen médico legal iba mucho más allá de que la persona estuviera obesa. Esta persona se encontraba en un hospital desde hace aproximadamente seis meses por una afección cardíaca y pulmonar, aparte de obesidad y otros problemas que salieron, como depresión y otras cosas, pero realmente lo relevante fue que se encontraba con problemas pulmonares y cardíacos y que los médicos tratantes del hospital recomendaron que ya no estuviera más allá, al menos por un tiempo, pues el ambiente hospitalario no le estaba favoreciendo en la atención a la cantidad de bacterias, virus que hay en los hospitales. Esto lo valoró el Instituto Nacional de Medicina Legal y determinó que temporalmente debería estar en su domicilio. Claro, pero usted sabe que la gente lo que recibe de esto es si fueron capaces de robarse toda esa cantidad de dinero, pues son también capaces de fingir una enfermedad, de mover los hilos para que le reconozcan una gravedad que a lo mejor no es la que tienen. Por eso le pregunto a usted como investigador, yo sé que usted no tiene ningún poder de decisiones ahí, pero lo que quiero es conocer su opinión. No, mi opinión es confiar en nuestros médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Diferente hubiera sido si los médicos de la clínica o del hospital simplemente serían los únicos que hubieran tomado ese concepto o esa decisión, pero esto se puso a valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal de Bogotá, ni siquiera fue de la región, ni de Cartagena, ni de Sucre, sino de acá y ellos fueron los que tomaron esa decisión. Ahora, no deja de ser molesto para la ciudadanía y para las personas que a personas como estas les den este tipo de beneficios, pero pues también hay que tener en cuenta que se trata de temas de salud inaplazables. Ahora, pues esto, les repito, tiene que ser un tema temporal, por eso pues la idea es que se estén haciendo exámenes periódicos para que cuando su salud logre un nivel aceptable vuelva nuevamente al centro de reclusión. Nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlos para que nos hable de dos temas, las dilaciones en el caso del señor Álvaro Dávila y el segundo proceso de Samuel Moreno. ¿Cómo hacen ustedes? Ya el juez que condenó a Samuel Moreno en algún momento le dijo a los abogados, mire, ya no más porque ustedes lo que están haciendo es jugar aquí al derecho para dilatar esto el mayor tiempo posible y les puso el tate quieto. ¿Por qué con Álvaro Dávila no se ha podido hacer lo mismo? Bueno, con Álvaro Dávila el juez también ha tenido realmente varios llamados de atención y se ha venido avanzando en el tema de su proceso penal. Hay que tener en cuenta que Álvaro Dávila solicitó al juez la práctica de más de 2.000 pruebas, más de 2.000 testimonios y documentos y el juez en una labor bastante juiciosa logró reducirlos porque la mayoría eran impertinentes, logró reducirlos aproximadamente 170 testigos. Nosotros tenemos más o menos en este momento la mitad de los testimonios de él ya evacuados, toda la prueba de la fiscalía se encuentra evacuada y hemos insistido todo el tiempo para que se eviten las dilaciones, el juez se ha puesto realmente cada vez más duro con las excusas o con las solicitudes de aplazamiento y tenemos la idea de que al ritmo que vamos en este momento el juicio puede terminar en el mes de julio del señor Álvaro Dávila. Ahora, con respecto al segundo proceso de Samuel Moreno, ¿cómo van los tiempos y las pruebas? El segundo, recordemos que Samuel Moreno tiene dos procesos más. Por el que fue condenado, digamos que es el más pequeño de los procesos que tiene Samuel Moreno. El segundo, por el que acaba de iniciar el juicio, inició la semana pasada, es un proceso que tiene que ver precisamente con la calle 26, es el proceso de la cesión del contrato del grupo Nule a la empresa Conalbías. Por ese proceso, Samuel Moreno tiene cinco delitos imputados y realmente es un proceso más complejo. Pero ya lo iniciamos, ya iniciamos el juicio, estamos en la etapa probatoria de la Fiscalía y aspiramos a que en este año terminemos al menos la etapa probatoria de la Fiscalía. ¿Y el otro? Y el otro proceso tiene ya presupuesto de iniciación hacia el mes de julio, que es el proceso por concierto para delinquir, en el que la Fiscalía demostrará cómo el señor Samuel Moreno se concertó con su hermano, con el señor Julio Gómez, con el señor Álvaro Dávila, Emilio Tapia, el señor Manuel Sánchez, entre otros, para defraudar cualquier tipo de contratación pública de Bogotá. Desde las obras públicas importantes como Transmilenio hasta los contratos de alimentación de los niños. ¿Por todo esto usted cree que Samuel Moreno, usted cree que Samuel Moreno debería pasar cuánto tiempo en la cárcel? Nosotros en el segundo, si en el primer caso hemos solicitado 24 años de prisión, en el segundo no podríamos solicitar menos de alrededor de 28 o 30 años. ¿Y en el tercero? Y más o menos alrededor de los 20. ¿Y eso se puede sumar? La suma no es una suma aritmética, es una suma, llamémosla así, jurídica, que hacen los jueces de ejecución de penas. Aumentan un poco más de la pena partiendo de la pena mayor. Digamos, si la pena mayor son 27 años, pagaría esos 27 años y por las otras penas tendrían un porcentaje más, que puede ser un 30% de cada pena. Pero pues es una pena realmente bastante alta. Estamos hablando de una pena que puede implicar una privación efectiva de alrededor de 20 años. Pues ojalá estas condenas prevengan, ahuyenten, adviertan a otros que estén por ahí haciendo los mismos entramados de seguir con esa actividad delictiva. Señor Juan Bicel Tebal Buena, fiscal tercero ante la Corte Suprema, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a usted. A ustedes también, muchas gracias.